Bueno, la fe, seguimos diciendo, es razonable. Hay muchas más razones para creer que Dios existe que para dudar de su existencia. Bien, la teología católica además ha definido siempre, especialmente en el Concilio Vaticano I, que el hombre con su razón, con su inteligencia, puede llegar al conocimiento de Dios. ¿Puedes dar esta cita, por favor? ¿Cómo no? Así lo define el Concilio Vaticano I. La misma Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana partiendo de las cosas creadas. Exactamente, partiendo de la observación, partiendo de la creación. La razón no causa la fe, o sea, la inteligencia no causa la fe, pero cuando el corazón humano se rinde a la gracia, porque la fe, lo veremos también, es un don, es un regalo gratuito que Dios hace al hombre, entonces el Señor lo da. Por eso hay que pedirla a la fe, hay que buscarla con humildad, hay que pedirla al Espíritu Santo que nos llene de su amor y del conocimiento de Dios. ¿Qué es la apologética? La apologética tiene por objeto la exposición de los motivos de equitabilidad. Dentro de la teología, esta parte de la teología nos ayuda justamente a explicar por qué es razonable creer, por qué podemos tener una certeza moral de lo que Dios nos ha enseñado. Pero no olvidemos, lo dice aquí más abajo, que la conversión no nace sólo del convencimiento, sino que nace de esa iluminación y de ese querer del hombre de buscar a Dios. Los motivos de credibilidad constituyen un preámbulo racional de la fe. Ya veremos cuáles son, porque Dios ha querido afirmar y ha querido demostrar que Él es Dios. Él mismo dijo, si ustedes no creen en mis palabras, crean al menos en mis obras. Y Dios confirmó sus palabras con los milagros, con las profecías, tanto las que se cumplieron en Él, como las que Él mismo profetizó. Por eso San Pablo nos dice, si Cristo no hubiera resucitado, van a necesitar nuestra fe. Jesucristo prometió y cumplió. Y estos motivos de credibilidad nos hacen darnos cuenta de que efectivamente Él era Dios. Y por lo tanto, por ser Dios, lo que dijo es verdad, porque no puede engañarse ni puede engañarnos. Repetimos, el hombre se convence por razones, pero es la voluntad la que elige las razones que quiere que le convenza. La fe es razonable, pero las razones no bastan. Hace falta un acto de voluntad y también la ayuda de la gracia. Volvemos a lo mismo. No puede haber nunca contradicción entre ciencia y fe. Las aparentes contradicciones que pueden llegar a existir es porque o no es verdadera fe o no es verdadera ciencia. ¿Qué nos dice el profesor Mariano Artigas al respecto? Nos dice que la ciencia nunca se ha opuesto a la religión y nunca se podrá oponer porque no hay oposición real. Es más, agregó, hoy se puede afirmar como un hecho patente que los grandes científicos prácticamente sin excepción están de acuerdo en que no hay oposición real entre ciencia y religión. Muy bien. Si la religión, además, no obligara a tener a raya las pasiones, o sea, si la religión nos obligara a llevar una conducta recta y hacer el bien, en fin, nadie tendría dificultades contra la religión. Y dice aquí, y si los preceptos morales dependieran de las verdades de la física, seguramente muchos negarían la física en lugar de negar la religión. La fe, entonces, repetimos, es un acto de la voluntad que tras un examen de la razón, de la inteligencia, tras un examen de los motivos de credibilidad, dice yo acepto, yo creo. Les decía, y lo vamos a volver a repetir, que es un don, es un don que da Dios. De hecho, yo recuerdo muy bien cuando una chica se preparaba para su conversión, y había estudiado mucho y rezaba, ¿no? Y recuerdo perfectamente el día que dijo, bueno, Padre, ahora creo, ahora entendí. Se me hizo la luz, porque efectivamente Dios le dio la gracia de creer, Dios le dio el don que ella tanto había buscado en la oración, que tanto he buscado con esa humildad, con esa devoción. Por eso es una gracia, una gracia que tenemos que pedir para nosotros, y también es una gracia que tenemos que pedir para tanta gente, porque justamente la gracia de Dios es lo que nos configura con Él, lo que nos hace parecido a Él. Participamos de su naturaleza divina cuando tenemos esa gracia de Dios, que es lo más grande, es lo más sagrado que tenemos en el corazón. Los fundamentos de la fe, entonces, hacen a la fe razonable. La fe supera la razón, pero no la destruye. En cambio, otra cosa diferente, muy distinta, es el fideísmo, que entendemos por fideísmo un creer sin pruebas, creer porque sí nomás, digamos. Y no se puede fundamentar la fe sobre la duda o la inseguridad. Por eso es tan importante la formación de los católicos, la formación de los cristianos, que sepan dar razones de su fe, que sepan explicar por qué creen, en qué se basa, en qué se fundamenta. Además, nos da lo mismo creer en cualquier cosa, no es lo mismo creer en la Santísima Trinidad, o creer en el dogma de la Inmaculada Concepción, que creer, no sé, en la difunta Correa o en el gauchito Gil, digamos. Pero a veces pasa que, justamente, esa falta de formación, las personas no terminan de saber. Bueno, para eso estamos los sacerdotes, para eso están los catequizas, para eso está la Iglesia que tiene que esforzarse muchísimo en ayudar a dar razones para que la gente comprenda por qué cree, qué es lo que cree, en qué se fundamenta. Y además, quien tenga mayor formación, podrá profundizar más. Es lógico, quizá, que una persona del campo, que no ha recibido, quizá, mucha educación en el ámbito del colegio, tenga unas nociones básicas, las nociones de primera comunión, de confirmación. Pero un universitario, un profesional, tiene que realmente dar razones de la fe. Tiene que saber por qué cree. Bueno, este curso, querido amigo, está dedicado justamente a esto, a tratar de ayudarlos a profundizar en el conocimiento de la fe. Y, por último, les digo que para creer, hace falta limpiar los ojos. Hace falta tener el corazón limpio para poder creer. Hace falta disponibilidad respecto de querer escuchar la voz de Dios. Receptibilidad para ver qué es lo que cree de nosotros. No ponerle condiciones ni excusas. Por eso, vamos a purificar también si tenemos algunos prejuicios, algunos sentimientos que van contra las enseñanzas de nuestro Señor. Bueno, y hasta aquí, entonces, nuestro tercer programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Mónica. Me voy a despedir enviándoles la bendición. Y lo esperamos, Dios mediante, la semana que viene. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Y los haga muy santos. Amén. Hasta luego. El Padre nos creó, y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.